Muy buenas gente, yo soy Javi, aquí estamos en un nuevo vídeo, estamos en el especial Halloween. Eso, intentaremos que sea el especial Halloween. Sí, nos salimos corriendo. La fábrica es todo eso de ahí, no se está viendo muy bien por el sol, pero es bastante grande. Y vamos a ir por dentro. Vamos a explorarla y, como he dicho, vamos a ver cómo es por dentro. Vale, aún no hemos entrado y estamos escuchando ruidos extraños. Por ahí, creemos que se entra, no hemos venido nunca. Vale. Sacar la linterna. ¡Ostras! Mira, esto es una sala extraña. Aquí trabajarían con, no sé, lo que hicieron aquí. ¡Ostras, un pasadizo! ¡Dios! Se nota el típico ambiente de fábrica abandonada. ¡Dios! El objetivo de este vídeo también es recrear un poco como una la vida hace como 20 o 30 años, cuando esto estaba en funcionamiento. Y imaginaos que por aquí había gente trabajando y todo es como muy terrorífico. Eso, coge un palo. Coge un palo y si ves a alguien la ves. ¡Raca-pam! ¡Raca-pam! Bueno, nos vamos a entrar por aquí. Agujero, cuidado. Cuidado que tenéis los agujeros. Vale, hay que entrar por ahí. Tranquilo, tú entras y ya está. ¿Está bien? ¿Qué nos va a pasar? ¿Tú crees delante con el palo? Vale, nos vamos a meter ahora en la otra sala. Estoy viendo escaleras por ahí al fondo. No, no se sube por ahí. We will never be broken. Mirad. Escucha, vieja, déjate los palos. No, no, no. Dios, la estatua y el patio central. Es que es una lámpara extraña, con una lámpara y una piscina llena de hilos. Y ese balcón sin su vida. ¿Qué leches? ¿Cómo se llega a ese balcón? Creo que ahí tiene como una ventana tapada. Sí. A ver, Xavi se mete por aquí. Xavi... Parece más limpia la fábrica que vuelve a tener. Ya ves, eh. Y más un palo. ¿Hay algo? No. Bueno, sí cae, pero... ¡Ustras! A chuparla la segunda planta. Sí, sí, ha caído el techo arriba, ha derrumbado el de abajo y ha caído esto. ¡Lol! Ahora, ahora examinamos. Por ahí se sale al patio, que es la otra entrada que habíamos visto. Mirad, mirad. Los baños. Bueno, baños o lo que sea esto. Es como un vestidor. ¿Sabes? Un cambiador. Que hay perchas ahí. Tú eres el del palo, eh. Tú primero. Eh, ¿se puede salir también por ahí? ¡Ostras! ¡Mira tú! ¡Una hija! Eh, esta parte está más nueva. Mira el techo y todo. ¿Por dónde quieres salir? Sí, porque... Mira, aquí habría cristal. Que sería una vitrina o algo y lo romperían. O esto, que sería una ventana. ¡Dios! ¿Qué es eso? ¡Ostras! ¿Pero qué es esto? Que esto es un... Ah, no. Tú, tío. ¿Qué es esto? Esto da la vuelta. Esto acaba aquí. Vamos a bajar ahí abajo. Como he dicho, este vídeo no es misión investigación paranormal. Este vídeo es investigar la fábrica, ponerse un poco en ambiente de terror y ya está, ¿vale? Nada de fantasmas ni cosas extrañas. Vale, esta es la puerta que yo te decía que había visto. ¿Escalera? No. ¿Ves tú primero que tienes el palo? Madre de Dios. HP. Pues si es que esto tiene pinta de ser reciente. ¿Qué ves tú por aquí? Calor de hogar. ¡Ah! Era una tienda de... Una fábrica de textil. Mira, 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 mira. Posiblemente la fábrica se llamase... Coutelle. Y a ver si pone alguna fecha aquí. Fecha. ¡Del 1984! Mira, un... Fecha 00 del 10 del 84. ¿Qué? Solo he hecho ladrillitos así. ¡Ostras! ¡Qué guapo! Dios. ¡Dios! ¡Y parece el símbolo nazi! Hostia, pues casi, ¿eh? Le quito estos dos o tres. Ya ves, ¿eh? Espérate, vamos a examinar el papel. Provincia Pontevedra. Que esto es de Galicia. ¡Lol! Que esto es enorme. ¿Un árbol? ¡Qué leches! Espérate, espérate. Enfócame con los móviles. No, espérate que aquí hay luz. Ahí está. Ahí pone un nombre. Comercio y almacenes. Es mío, Xavi. Provincia Pontevedra. Localidad Vigo. Fecha 00 del 10 del 84. Que esto posiblemente sea de 1984, ¿eh? ¡Lol! Voy a dejarla ahí. ¡Flipa, ¿no? Vamos a subir por aquí, que tengo curiosidad. ¡Está bien! ¡Está bien la segunda planta! ¡Un balcón! ¡Quiero ir al balcón! ¡Qué leches! Vamos al balcón, da igual. Estamos... ¿Has sido tú? Sí, sí. Ah, vale. Estamos desde... Desde arriba. ¡Qué balcón! ¡Hala! La segunda planta que comunica con la segunda planta del otro edificio. Espérate, quiero sumarme al balcón. Mira, las voces vienen de allí. ¡Me cago en la leche! Hemos grabado la presentación justo allí. ¡Lol! ¿Qué es esto? Mira, si aquí lavaban ropa. A ver, y esta es la segunda planta del otro edificio. Aquí... ¿Esto qué es? Una sala con habitación. ¡Hostia! ¡Se lo pone hasta abajo! ¡Va! ¡Para abajo! ¡Ah! ¡No se puede pasar! Si abajo está el esposo también, pero los escleros están, ¿eh? Esto lo han tirado apuesto, ¿para qué no pasemos? El suelo ahí se rompa, ¿eh? Ya, ya. Ya no pasemos, ya no pasemos. Bajamos por aquí, por donde hemos subido la primera planta. La primera vez. Y a la izquierda, Xavi había visto un sótano. Que vamos a examinar. A ver, el sótano que decía. ¡Dios! ¡Ah, que están ahí las escaleras! Saca la linterna, va. Sí, en verdad hay un buen agujero, pero a ver, se baja por la izquierda, tío. Va, que... Que no sé si lo sabes, pero el último siempre es el que pilla, ¿eh? Te hago un favor y todo dejándote primero. A ver, que no se ve nada. Hay que enfocar bien con el móvil, ¿eh? A ver, Xavi se lo está jugando porque aquí hay una caída libre de 30 centímetros. Es que al final le acabo bajando yo primero. ¡Ostras! ¡Mira esto qué es! ¿Celo? ¿Una mesa y tu siniestra? ¡Ah! La luz que me ciega. Y luego por ahí no hay nada. No se está viendo, pero no hay nada. ¿Qué hace? ¿Qué hace? ¿Qué hace? ¿Qué hace? ¿Qué hace? Estoy metiendo las telas. Pues tampoco hay mucha cosa, ¿eh? Yo pensaba que habría más. Mira, voy a llevar donde hemos estado. Y tampoco me dejes muy solo, ¿eh? ¡Ah! Esto conecta con el piso de abajo, que por aquí también tiraban cosas. A ver. Ahora es por donde hay que ir. Por ahí. Por aquí, por aquí, por aquí. Se saldría porque ahora ya no. No, aquí no hay nada, ¿eh? No se está viendo mucho, pero no. Pero el techo ese a mí no me da nada. No hay nada. ¿Y en esta puerta también? ¿Otro papel? Mira, esta es la última sala que examinamos. Pero aquí no pone nada. Pieza, fecha, calidad. Está por rellenar. Tía, varilla. ¿Qué es esto? ¿Qué? Un papel. Es verdad. Teléfono móvil. Tiene candado. Ah, pero se puede entrar por aquí. No, no, no. ¿O sí? Llama al timbre, llama al timbre. Sí, hasta ahí no hay bichos tú. Y en los bichos, pues... Está llamando. Es un crack. Yo voy mirando, ¿sabes? Que capaz de que me vea una sombra y te giras y ya no estoy. Si es madera, no. Ahí no se puede subir, tío. Segundo. Además, tampoco hay nada, ¿no? Por ahí arriba, ¿no? No. ¡Oh! ¿Qué es eso? Ah, no, no hay nada, no hay nada, no hay nada. O sea, huele a humedad, ¿eh? ¿Qué es eso? No sé. A ver. ¿Qué leches? ¿Por dónde? Ahora es por aquí, ¿no? Todo lo recto, señor. Vale, ya. Bueno, pues ya hemos acabado y la verdad es que... Sal, sal. ¿Qué hace, qué hace, qué hace, qué hace, qué hace, qué hace? Tíralo, tíralo. Ahí, ahí, ahí. ¡Ay, ay, ay, ay! Te escondré, te escondré, te escondré, que ha hecho mucho ruido. Creo que os haya gustado, la verdad. ¿Y sal? Un poco, un especial de Halloween así investigando, una fábrica abandonada. Nos vamos a ir porque da un poquito de mal rollo. Igual a vosotros no os ha dado miedo porque visto desde casi igual no da miedo, pero nosotros que hemos tenido que investigar sí que... Yo bajando el sótano a mí me he cagado, ¿eh? ¿Cómo que no he buscado la cadena? Sí que he sido un poquito de cague. Nada, si os ha gustado dejad un like, suscribíos si os ha gustado el contenido al canal y compartid el vídeo para que más gente conozca si te veía un canal. Nos vemos en la próxima. ¡Adiós! ¿Qué es eso? Nos quedó mal. Nos ha roto.